Ay Mateito, corra mi vida. Buenos días. ¿Todavía tienes sueño hijo? Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video más. Les agradezco que estén por aquí. El día de hoy pues ya son las 7 de la mañana. Ahorita voy a preparar a Mateo porque ya se va a ir a la escuela. Y juntos me van a acompañar en todo el día lo que yo hago, lo que yo realizo. Por si muchos de ustedes no saben, yo soy mamá de un hijo. ¡Gracias! 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 Esto es lo que automáticamente le pongo de lunch a Mateo. Todos los días es diferente, pero siempre le pongo un sándwich. Hoy le piqué un poquito de manzana. Le puse un yogur. Entonces, vámonos porque ya es tarde. Vamos a dejar a Mateo. ¡Gracias! Aquí va Mateito. Ya nos vamos. Ya lo voy a dejar a la escuela, ¿verdad mi amor? ¿Ya estás listo? ¡Di buenos días! ¡Good morning! ¡Good morning! ¡Ten, agarra tu lunchera! ¡Tu luncherita! ¡Ok! ¡A ver, sí! ¡Ok, bye Mateo! ¡Good morning! ¡Ok, bye! vengo llegando ya fui a dejar a Mateita la escuela lo bueno que la escuela la tengo cerquita así es ahorita les platico un poquito a todos ustedes siempre que vamos a dejar siempre que voy a dejar a mi hijo o lo arreglo se queda por acá el tiradero ahorita voy a recoger un poco la sala y otra cosita solamente va a ser como una pequeña recogida déjenme quitarme el cubrebocas vean ahí en ese cuartito yo tengo por el momento ahí la lavadora le tengo que buscar un lugar adecuado en donde ponerla y déjenme voy a mostrarles algo a todos ustedes discúlpenme si a veces muevo la cámara medio rarito o algo así es porque mi apartamento es bien pequeño y por acá les quiero comentar a todos ustedes que yo pedí unas cositas en Shein en una tienda que a mí me gusta comprar yo pedí por acá dos gafas se las voy a mostrar déjenme poner por acá mi cámara para que ustedes vean un poco y si ustedes me ven así con este suéter es que yo lo adoro lo amo está bien calientito y me van a ver siempre de retrato con este mismo suéter grabando creo que creo que todo el invierno lo voy a estar usando porque en serio es bien calientito vean yo tengo por aquí un maniquí que yo lo utilizo para practicarlo de las extensiones de pestañas es bien laborioso déjenme decirles eso no es nada fácil ahora entiendo por qué las muchachas cobran un poquito caro estas bonitas gafas no me costaron caras y para mi punto de vista están bien bonitas no están feas me las voy a poner para que ustedes vean estas me las compré en este color como rosado o como café entre rosita se ve y también las tengo en un como colorcito como medio azulito y vean y me compré estas dos pesas para hacer brazo para hacer ejercicio aunque déjenme decirles que yo no soy de mucho ejercicio no tanto por eso a veces no son pretextos que uno como mamá nos metamos de que no nos da tiempo pero si por ahí hay muchas mamás me van a entender a veces es levantarse ir a dejar a los niños a la escuela regresar en lo que ordena en su casa ya les dio las 12 del día a veces dicen ay tengo harta ropa que lavar imagínense pues ahora ya a mi pues si se pudieron dar cuenta en el video anterior ya no voy a estar ahí con la batalla de ir a lavar hasta las laundry gracias a Dios ya voy a estar lavando aquí desde casa y pues estas dos pesas las voy a llenar de agua las voy a llenar de arena porque vean traen por acá este taponcito que trae y ahí es donde ustedes le pueden echar agua arena piedritas lo que ustedes quieran y también esta pulserita ahorita yo les estoy poniendo por las cosas que me costaron económicas esta pulsera me gustó mucho a mí porque trae los colores que a mí me gusta vean se ve bonita me la voy a poner viene que bonita se ve esta pulsera así para irme a prepararme un cafecito voy a dejar comido algo yo creo que nada más como un pancito o algo y me van a acompañar a trabajar un rato ese trabajo es nuevo así es que yo no sé si les pueda grabar un poco van a decir que de qué se trata ese trabajo bueno pues es de limpiar una casa yo no sé si sea casa o apartamento es la primera vez que yo voy y pues les aviso de una vez yo no sé si pueda grabar o no porque ustedes saben en algunos lugares a veces no te permiten que estés ahí con las cámaras o que los estés grabando o se vaya o más que nada se vaya a molestar la señora y me vaya a decir algo así es que bueno pues vamos y todo automáticamente esto es lo que yo a veces hago en la mañana si me voy a trabajar si tengo que hacer cualquier cosa otra cosa que les quería hablar de Mateito si ustedes pudieron observar yo le busco su ropa de hecho siempre yo se la busco y se la dejo para que él se cambie pero hoy se levantó de malas le estaba yo diciendo que se cambiara y no quiso entonces el tiempo avanza y tiene que entrar bien temprano así es que no me tocó de otra que yo cambiarlo pero en la tarde hablo con él porque él ya tiene cinco añitos y ya tiene que cambiarse él solo o mejor mejor dicho intentar cambiarse y después ya yo lo termino de arreglar entonces vean ya vieron un poquito el desorden en la sala como siempre todos los días por la mañana todos en locura ahorita pues también voy a ordenar un poquito eso es lo que voy a dejar hecho ya son las ocho de la mañana en ese trabajo me toca entrar hasta las nueve de la mañana entonces por lo que yo vi en la dirección busqué esa dirección no está está como a 30 minutos entonces me voy a ir de aquí como 8.15 para como es nuevo el trabajo para encontrar bien la dirección bueno pues me voy a preparar un café pero yo no sé de cuál me voy a tomar yo tengo todos estos vean yo creo que voy a probar uno de estos estos vasitos vean estos son entonces a mí me encanta mucho esta máquina porque mis cafés me saben bien ricos voy a sacar de este lado voy a sacar lo que es yo siempre me lo tomo sin azúcar pero hoy se me antoja con esto es de cinnamo sabe bien rico y le voy a poner esta leche de hecho miren ahí si se pueden dar cuenta tengo frijolitos tengo también este salsita tengo sopa para Mateo siempre trato de tenerlo indispensable porque puede ocurrir que de repente me llamen a trabajar me voy entonces siempre trato de dejarle a Mateo su comida principalmente a él que coma bien y trato de tenerle quesos trato de tenerle como snacks algo pero siempre trato de que Mateo coma bien porque pues está en su etapa de crecimiento ya tiene cinco añitos entonces pues ya tengo listo eso déjenme apagar la luz ya no apague la luz de este cuarto y vean también ahí todavía tengo tiradero ahí abajo ustedes ven una caja esa caja falta que yo la arme yo porque son esas llantitas o es como una tipo como maquinita con cuatro llantas que la pongo debajo de la lavadora esta va aquí abajo de la lavadora entonces ya no necesito jalar la lavadora automáticamente con las llantitas es más fácil de trasladar de un lugar a otro pero de hecho esta trae llantas nada más que como que tienes que hacer mucho la la lavadora hacia ti y siento que se me vaya a venir encima ahí tengo también miren por acá ya volví a prender la luz y acá también tengo esto que me llegó yo no sé por qué chicos pero yo pido todo por amazon se me hace más práctico y saben por qué porque yo en las noches si necesito algo en la noche me agarro a buscar a buscar algo que me convenga o que esté a buen precio y todo pero siempre lo pido por amazon una que otra vez me van a ver comprando en otras tiendas pero en realidad todo ahí lo pido por qué porque me llegan hasta la casa y ustedes saben a veces con un niño y también a mateo no le gustan las tiendas se pone de malas siempre ya vámonos ya vámonos pero bueno les sigo hablando de esto esto es para mi secadora que aún no llega también yo pedí una secadora o compré una secadora por amazon entonces se las voy a estar mostrando a todos ustedes y les voy a estar diciendo si ahorra energía porque dicen que esa secadora ahorra energía y bla 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 y el rollo que se echan ahí en los detalles pero bueno vamos aquí ya está listo el cafecito miren qué delicia ahorita le voy a poner un poquito de esto y y yo creo que voy a eh allá dónde está voy a voy a ver lo que son aquí está miren si se pueden dar cuenta también en mi cocina trato de tener ordenado yo no sé por qué también soy adicta a la limpieza adicta a tener todo organizado si se pudieron dar cuenta abrí mi cajón y estaba todo organizado solamente esto un poquito se desordena porque Mateito siempre jala como si nada al cajón y saca una cuchara o algo pero pues ahorita yo voy a agarrar una de esta para mover mi café y este voy a agarrar también uno de estos para comerme un pedacito de pie antes de irme al trabajo y así es por favor amiguitos ustedes díganme si quieren ver algún video si muchos de ustedes no saben yo vivo en Estados Unidos o en Nueva York entonces quieren ver algún video háganmelo saber abajito de los comentarios y este ahorita voy a a comerme un pedacito de pie y también otra cosita déjenme decirles que si alguien de ustedes sabe cómo quitarle rápido todo esto a los sartenes no me gusta ya le quité por acá saben por qué porque anteriormente yo tenía la costumbre de estar usando este por ejemplo brincaba aceite y yo no tenía el cuidado o sacaba cosas o antes cuando trabajaba yo más porque antes trabajaba yo todavía más agarraba y por cocinar un día antes todo todo ustedes saben a la hora de echar la comida que ya cocinó se regaba por acá el aceite entonces todo eso se viene aquí y tienen todo esto así sucio ya vi en youtube que ponle tal esto y tal esto y no no me funcionó a mí este un poquito vean trato de mantenerlos así limpios pero bueno me voy a apurar voy a tomar mi café voy a comer un poquito de pie y vámonos al trabajo que ya es tarde tengo que entrar a las 9 y tengo automáticamente déjenme poner la cámara por acá para que me vean un poquito tengo automáticamente ay creo que la puse mal solo poquito yo no le pongo mucho poquito yo no sé por qué pero yo le tengo miedo al azúcar o sea van a decir y aquí está tu coca cola sí saben por qué eso sí a veces cuando yo cocino tacos mexicanos sí me encanta comerme mis tacos con una coca cola y así de vidrio no sé por qué yo yo mi comida una carne asada algo que que sea una comida muy sustituzo alguna no sé por qué pero alguna comida que sea muy mexicana como mole pozole tacos que chilatito de panza todas esas cosas en serio a mí siempre se me antoja con una coca pero yo no sé a veces yo digo hoy tomé coca entonces mañana me tomo mi café sin azúcar y así le voy variando a ustedes no les ha pasado de que cuando van a dejar a sus hijos a la escuela y llegan se escucha un absoluto silencio ahorita está un silencio como no se imaginan aquí en la casa solo se escucha por ahí que luego va la ambulancia o van cositas así pero miren así me preparé mi cafecito me voy a tomar mi tratar de tomar mi café un poquito rápido de hecho si yo quisiera me llevo ahí porque tengo un termo para llevarme café pero no es nueva esa casa yo no sé como sea la señora porque ya desde que yo llegué aquí ya que ya tengo creo que como 13 años o más de 13 años aquí en Estados Unidos déjenme decirle que he tenido unas experiencias con cada señora de hecho aquí la mayoría de muchachas trabajamos con gente judía y he tenido unas experiencias que no se imaginan si a alguno de ustedes les interesaría saber esas experiencias tan desagradables que yo he tenido con cada persona que yo trabajo háganmelo saber y yo les hago un video con respecto a eso pero bueno pues me voy a apurar voy a tomar aquí mi mi este un pedacito de pie vean este es pie de coco entonces voy a comer un poquito aunque sea no tengo mucha hambre porque es muy temprano de hecho yo siempre estoy como que acostumbrada a comer un poquito más tarde pero hoy si lo medita hay que comer siempre algo antes de irse a trabajar y entonces ahorita nos vemos allá en el trabajo voy a comer un poquito les cuento de que aparte me toca trabajar ahorita en la mañana me toca también en el turno de la tarde yo trabajo en un spa también ahí me toca el ratito hoy Mateo se queda hasta las 5 y 20 en la escuela entonces yo tengo el tiempo de trabajar en la mañana un poco de ir a la escuela y este y recoger a Mateo me lo traigo a la casa incluso hoy es jueves hoy es jueves incluso incluso hoy no me recordaba a veces se me olvidan los días hoy es jueves hoy su papá de Mateo sale a las 6 de la tarde entonces por aquí llega el papá le dejo a Mateito y me voy a trabajar y gracias a Dios el spa o el trabajo lo tengo bien cerquita como que será a una esquina que muchos mexicanos entenderán lo que es una esquina pero aquí les decimos bloques y sería como a dos bloques que está mi trabajo está 5 minutos ya llegué a mi trabajo gracias a Dios en el de la tarde entonces voy a estar así ajetreada con mucha cosa vámonos al trabajo amiguitos yo creo que le voy a poner a mi metrocart quien sabe si no le voy a poner el metro car y la machine donde le voy a poner el circuito Gracias por ver el video Les cuento que ya se tardó mucho el tren Ojalá y no tarden Pasar, espero y pase pronto Porque si ya se va a llegar la hora De entrar a mi trabajo Ya voy aquí en el tren En la parada que tenemos la ida Ya vamos a trabajar 8 en la ida Y ahí Vamos a caminar Vamos a otro tren amiguitos A tomar el tren A hacer un transfer Como se dice aquí en Estados Unidos Escaleras eléctricas Pero no sirven Pero no hice caminar Oh jeez Oh jeez Ojalá Escalera Eléctricas Ojalá Eléctricas 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 Ahora me toca buscar la inyección Porque como es trabajo luego Me da tanta pena andar con la cámara Pero toca ya no sé ni para dónde jalarle es quince creo que sesenta y uno de baile catorce tengo que ir repitiendo donde está voy para allá a ver si es de este lado veinte y cinco y tres veinte y cinco y cuatro a ver andamos por aquí buscando la dirección veinte y once parece que se van disminuyendo veinte y sesenta y dos veinte y sesenta y uno veinte y sesenta y cuatro pero dice amiguitos les muestro un poco de mi trabajo ya terminé el baño vean ya lo tengo listo ahorita voy a hacer otro baño todo esto es lo que se va a limpiar ahorita voy a hacer este baño vean pues espero grabarles otro poquito más vean todo esto es lo que se va a limpiar que padre que la muchacha es bien ordenada miren no está tan sucio la verdad solamente es polvo todo esto es lo que se va a hacer vean la cocina su sala y pues a ver si les puedo grabar otro poquito más si no nos vamos a ver hasta la casa disculpenme amiguitos que después de que terminé de trabajar ya no les grabé nada ya van a dar las once de la noche a ver si logran ver vean y ahorita este voy a revisar la tarea de mateo porque la hizo con su papá y miren quiero que ustedes vean está haciendo la letra u vean que bonita le salió a mi hijo y acá hizo unos ejercicios de matemáticas y miren como hace su amigo apenas está aprendiendo le salió bonita para hacer la primera vez le salió bien entonces acá acá dice que tienen uno que firmar cada que ellos terminan la tarea y eso es lo que voy a hacer firmar pero bueno ahorita voy a terminar aquí y hasta acá voy a dar fin con el video por el día de hoy les agradezco mucho que pasen por este su canal cuídense mucho y si Dios lo permite nos estaremos viendo para un próximo video bye